Hoy te voy a enseñar a coser el top Usma de la revista Fivermood, que viene de las tallas XS a la XXXL. Las instrucciones no vienen en español, así que si te pasa como a mí, que se te hace difícil a veces entender, quédate, que te voy a mostrar el paso a paso. Y al final, te dejo otras versiones terminadas de este top para que tengas tu propia inspiración. De acuerdo con la revista, la dificultad para coser este top es baja. Dos estrellas de 5. Y tienes que elegir la talla en función de la medida de tu pecho. Hay indicaciones de cómo acortar o alargar el patrón según tu preferencia, y las medidas del top en función de la talla, así como también la cantidad de tela que vas a necesitar. La tela que utilicé es un algodón tie-dye fucsia. En la descripción del vídeo te dejo más ideas de telas recomendadas que puedes utilizar. La revista trae el paso a paso solamente en imágenes, pero en la web de Fibermood vas a encontrar las mismas imágenes con un adicional de texto. Estas son las cuatro piezas que debes cortar. Todas van en el doblez de la tela y se cortan una sola vez. Tenemos por un lado el delantero, el trasero y las vistas. Según la revista puedes entretelarlas para hacerlas un poco más rígidas, pero en mi caso decidí no hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Una vez que tenemos las piezas cortadas, remallamos los costados del delantero y del trasero. Si no tienes remalladora puedes utilizar una puntada en zigzag. Hacemos lo mismo con los hombros. Y a las vistas le vamos a remallar tanto los costados como la parte de abajo y los hombros. Enfrentamos los derechos de las telas y vamos a coser por los hombros con una puntada recta sencilla. Vamos a hacer lo mismo con las vistas. Cosemos por los hombros. 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 Abrimos las piezas y las hacemos coincidir de esta manera. Todo tiene que estar bien alineado, las costuras de los hombros y todo lo que es el cuello que es por donde vamos a coser ahora. Una vez que lo tengas cosido vamos a hacer unos piquetitos, unos pequeños cortes sin llegar a la costura en las cuatro esquinas. Y ahora vamos a unir ese pequeño margen de costura que te sobró con la vista. Esta es una forma de asentar la vista para que no se doble y se vea desde el exterior. Te lo muestro de este lado para que te sea más fácil entenderlo. Lo que es ese margen de costura que te sobró lo tienes que unir con la vista. ¡Gracias! 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 Para coser las sisas enfrentamos de esta forma los derechos del delantero y de la vista, acomodando de a poco la tela y poniendo alfileres hasta la línea de costura del hombro. Esta parte requiere un poco de cuidado y de paciencia. ¡Gracias! 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 Y lo que hay que hacer es coser desde el hombro hacia abajo. Cuando ya esté cosido, se verá así por la parte del exterior. Y ahora hay que unir el otro lado de la misma manera. ¡Gracias! 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 Y listo, así quedaría el top terminado. ¡Suscríbete al canal!